El Mercado Central de Buenos Aires es el principal centro de comercialización de frutas y verduras de Argentina. Contar con una alimentación variada y saludable es un derecho, y el mercado se compromete haciendo donaciones semanales para merenderos y comedores. Con el desafío de generar un plato balanceado, diverso y, por supuesto, sabroso, dos cocineros se reúnen y transforman al Mercado Central en un laboratorio de cocina. Sonia Velázquez es la cocinera del comedor Niños de la Cava, ubicado en Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Hoy viene al Mercado a cocinar junto a Livieri Bruno, panaderos y pasteleros franceses con muchos secretos para compartir. Los mercados son un poco el reflejo de un país, de los cultivos del país y todo eso. Los cajones de frutas y verduras sí nos encantan. A mí me encanta. Está lindo saber de dónde viene esa verdura, sube esa fruta. Te enriquece mucho y aporta mucho al cocinero. Uno se va nutriendo de eso para después cocinar y hacer cosas maravillosas. Vengo de Florencio Varela, del Centro Comunitario Niño de la Cava. Hacemos merendero y comida. Cocinamos para 350 chicos. Hoy me invitaron a conocer dos cocineros franceses y espero que cocinemos algo rico para poder compartir experiencias también. ¿Cómo estás, Sonia? Todo bien. ¿Y usted? Bien, bien, bien. Vamos a cocinar algo juntos hoy. Sí. Bien. ¿De dónde venís? De Florencio Varela. Bien. Ok. ¿Y ahí te ocupas de un comedor, entonces? Sí, tenemos un comedor bastante importante. ¿Todos los días cocinan? No. De lunes a viernes hacemos merienda y una vez por semana cocinamos para 300 familias, más o menos. Pero es un montón. Sí. ¿Cuántos son a cocinar, entonces? Y somos 10 todos los días haciendo la comida, la merienda también. ¿Mucho trabajo? Sí, muchísimo trabajo. ¿Todo un equipo? Todo un equipo de trabajo. Y entonces vienen todos los días aquí en el mercado para recolectar unas verduras. Sí, unas verduras. Y poder cocinar, obviamente, gracias a las donaciones del mercado, ¿no? Sí. Ah, vamos a cocinar algo rico, seguramente. Y vamos a compartir nuestro saber, ¿no? Sí, 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 vamos a compartir nuestro saber, ¿no? De los tres. De las experiencias también. Sí, sí, también. Desde el área de acción comunitaria se ocupan de recolectar las donaciones de los distintos puestos del mercado. Esa mercadería fresca, saludable, nutritiva, llega a los comedores y merenderos. Hoy, Sonia cuenta con la compañía de Olivier y Bruno para pensar el mejor plato con los ingredientes que reciben. Yo voy a arrancar con la masa del pan. Me parece perfecto. Sonia, vos, no sé cómo haces tus panes, pero acá la receta va a ser muy sencilla. Es un kilo de harina, le voy a poner dos huevos, leche, sal, un poquito de azúcar. Es un pan de leche, en realidad, que va a quedar bien sabroso, me parece, con lo que van a hacer ustedes. Haces mucho pan vos, ¿no? Sí, el pan, sí. Hago dulce, pan dulce y pan salado también. Lo que más hacemos es el pan con chicharrón, ¿viste? Ajá, ajá. Le gusta mucho. Sí, muchísimo le gustan a los chicos. Yo tengo mi harina acá, que es una harina común y corriente, 3-0. ¿Y hay hombres que, son los hombres que amasan un poquito en el equipo de cocina tuya o son solamente mujeres? No, casi todas mujeres. Algunas que otras, otros hombres, pero casi nada. Somos todas mujeres. ¿Y cuántos kilos de pan hacen, entonces? Y más o menos hacemos de 15 kilos. Yo amaso de, ponele, le pongo 7 kilos y después la otra mitad, preparo otra mitad. Y sí, porque si no, mucha cantidad por una persona, por amasar. Sí, mucha cantidad. Pero lo preparo yo siempre. Y yo supongo que hacen todo a ojo también, ¿no? Sí, todo a ojo. Como estoy haciendo acá, un poquito a ojo, puse los huevos, la leche, la verdura de un costado, la sal y el azúcar. Yo le pongo a la masa, ponele un kilo de harina, le pongo una cucharada de sal. Ok, claro, porque también... Sí, por midiéndola. Midiéndola, exactamente. Yo siempre dejo una hora más o menos de reposo y después ya es fácil de amasarlo y armar los panes. Claro, claro, por supuesto. Yo lo armo con palotes. Ah, ¿lo vas estirando? Lo estiro y después los enrollo. Sí, linda técnica. Sí, los enrollo. Sí, la primera vez que cociné fue a los nueve años. Venimos de una familia muy humilde y, bueno, mi papá se iba a trabajar en la chacra, mi mamá se iba a llevar al desayuno y yo me quedaba cocinando ya. Así cuando viene ella, ya está a medio hacer la comida. Pero se hacía todo a fuego, no había cocina. En la olla de hierro que tenía tres patitas. Y a esa edad empecé a cocinar. Vos me preparaste unas verduras que están buenísimas porque la fileteaste de una manera maravillosa. Y eso la vamos a grigiar, así yo voy a hacer con el pan que Olivier está amassando un hummus de porotos rocros, que me parecía una verdura seca, maravillosa, mucho hierro, muy bueno para salud. Y vamos a hacer algo dulce que vas a descubrir. Entonces yo voy a cortar mi manzana en cuñas. Pero primero voy a poner, voy a hacer un almibar, Sonia, mira, un almibar. Acá yo tengo medio litro de agua por 250 gramos de azúcar. Hacemos un almibar. Un almibar, sí. Sí, y la manzana la voy a precocinar en un almibar primero. Sí. Así se va a poner tierna. Granditas, sí, tiernas. Mientras que Olivier me ha hecho eso, lo grigias un poquito de aceite de oliva, la vamos grillando, darle color. Sí. Ahora la manzana, vitamina C, que mune y que nos protege de muchas enfermedades también, muy importante. La producción de manzanas en la Argentina es de alrededor de un millón de toneladas anuales. La zona del Alto Valle de Río Negro y Neuquén concentra el 80% de la producción. También se cultiva en Mendoza, La Pampa y San Juan. Son ricas en fibras y ayudan a mantener niveles normales de colesterol en sangre. Además, previenen enfermedades cardiovasculares y contienen vitamina C que fortalece el sistema inmune y aumenta las defensas. También son fuentes de vitamina B, E y C. Potasio, manganeso, zinc y azufre. La manzana se cosecha. En enero tenemos la gala, que es la primera manzana. Después, en febrero, se empieza a cosechar ya la manzana deliciosa, la gran esmí. Y bueno, ahí ya se va cosechando y ya se empieza a trabajar para ir guardándola en el frío. ¿Muchos chicos vienen a buscar comida, soñar? Sí, muchísimo. Imagínate, son para 300 familias. Y las familias son en general grandes. Algunas sí. Algunas hay señoras que tienen 10 hijos. Tengo dos, por ejemplo, que tienen 10 hijos. Ahí ya tenés 20. Y con la familia ya son 12 en esa casa. Un montón. Digo que a la mañana debes correr. A la mañana y a la tarde. Siempre estoy a las corridas. Estoy acostumbrada a estar parada desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde. De lunes a viernes hacemos merienda y una vez por semana hacemos comedor. Somos 10 compañeras por día que nos turnamos para hacerla. Pero yo siempre estoy, todos los días. Y durante la pandemia se llenó más de gente. Antes venían los chicos a tomar la leche. Ahora no pueden venir, pero vienen a llevar. Y estamos comiendo y ya vienen a preguntar. Ya están colgando los bolsos para ser el primero para llevar la merienda. Y es tristísimo. Porque hay un montón de chicos que necesitan. A mí me encanta ayudar a la gente. Ya nací así y ya no voy a cambiar más mi forma de ser. Qué grande, Sonia. Qué grande. A veces mi compañero me dice, pero si te duele algo, si me duele algo, yo me levanto igual. Hago igual. Igual las cosas. Porque me gusta. Sí, sí, pero hay que cuidarse, Sonia. Hay que cuidarse, viste, pero bueno. Si te pasa algo. Yo no puedo, como ingenio. Aquí les puse un poquito de extracto de vanilla al almibar para cocinar la manzana. No la pelé para la que sea más fácil. Este uno a veces quiere hacer más. Un poquito de color también. Sí, da color y la piel. Sí. Es agradable la piel de la manzana. Entonces, si solo lo voy a dejar cocinar unos 10 minutos hasta el momento que se van a deshidratar un poco, se van a perder su agua. Pero va a dejar un sabor buenísimo. Sí, el chorrito de limón siempre está bueno porque te permite que no se ponga negra. Negra, sí. Pero se van cocinando de a poco. Las verduras impecables. ¿La masa ya está, Olive? La masa, no sé cómo la ves, Sonia. ¿Te gusta, no te gusta? Sí, está muy bien. La voy a dejar descansar. Esta la vamos a dejar descansar. Entonces, supongo que haces lo mismo. Sí, una hora le doy. Ok, está muy bien, está perfecto. Yo traje una masa, había traído una masa que ya tiene reposo para cortar los bollos que vamos a hacer. Bueno, Olivier, ¿de dónde vinieron ustedes? Yo soy de Francia, yo nací en París, crecí en los afueras de París, toda mi juventud. Y yo vine aquí en Argentina en el 95, cuando ya tenía 24 años. 24 años. Y bueno, aquí estamos, digamos, con la panería, haciendo esta hermosa profesión todos los días, ¿no? ¿Y hace cuánto tiempo que estás cocinera, entonces, Sonia? Yo cociné toda mi vida, ¿viste? En Paraguay. Yo nací en Paraguay, en la ciudad de Santa Elena. Y bueno, empecé a trabajar de ayudante cocinera ahí en Quilmes. Cuando no venía el chef... ¿Hacías las cosas vos? Sí, cocinaba yo. Y bueno, ¿viste? Siempre se arranca de ayudante. Ahí aprendí un montón de cosas. Yo no sabía hacer la comida acá de Argentina porque venía de Paraguay y no sabía. Acá es distinto la manera de cocinar y todo es distinto. Sí. Y bueno, aprendí un montón de cosas. El mellu, el chipá, la sopa paraguaya. Sí, 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 probamos algunas cosas. Mira cómo quedó. La manzanita. Espectacular, ¿eh? Mientras el postre avanza, Olivier y Sonia intercambian técnicas de amasado. Yo voy a formar el pan acá. Ahora vamos a hacer unos pequeños baguetines. Me haya gustado que me mostras tu forma de armar también. Ah, yo así. Ve que acá tenemos un cierre. Y después yo lo aplasto un poquito. ¿Para por qué? Para que nuestro sándwich hoy tenga un poquito más de ancho y podamos poner un poquito más de relleno. Yo lo hago con el palote. ¿Con el palote? Y los enrollo. A ver, a ver. ¿Cómo se arma esto? Lo laminas. Bien finito. Y después lo enrollas. Sí. Buena la técnica, ¿eh? Ahí está. Son muchas vueltas, igual, ¿eh? Sí. Que va sobre sí mismo. Sí. Y yo le corto acá con un cuchillo. Ok. Sí, ahora yo también le voy a hacer unos tajos. Para la manzana, la crema que voy a poner sobre el pan, acá tengo entonces la misma cantidad de pan rallado que de azúcar. Que son 150 gramos de cada. Yo pongo tres huevos, que son 150 gramos de huevos. El pan es algo buenísimo. No, es algo que puede sobrar en casa también. Sí, también, sí. Que también está bueno para reutilizar un alimento que ya no se puede comer fresco también, ¿no? Sí. El pan a veces me dona también ahí algunos que tienen kiosco y hago budín de pan. Es bueno para los chicos, ¿viste? Claro, 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 porque ahí aportamos un montón de... Mira esa cremita, ¿eh? Sencillo, ¿eh? Nada de... Un poquitito de sal le voy a poner porque a mí me gusta la... Para levantar un poco. Un poquitito. Hacer trabajar la papilla un poquito. Ah, ¿tenés sal? Acá. Ya sé que acá en Argentina son muy especiales con la sal. Sí, sí. En todo lado, ¿eh? Un toque, ¿eh? No pasarse. Y ahora voy a empezar a hacer un tipo de hummus, que es una pastita con porotos rojos. La producción tucumana de porotos rojos, una de las más importantes del país, fue de 50.000 toneladas en el 2020. Son ricos en hierro, manganeso, potasio y fósforo. Por su bajo contenido de sodio, se recomiendan en casos de hipertensión. Las legumbres son una pieza clave para lograr una alimentación saludable y nutritiva. Es por eso que desde el sector de Acción Solidaria hacen un gran esfuerzo por sumarlas al flujo de donaciones. Las legumbres son un grupo de alimentos que se caracterizan por el alto aporte de proteínas que tienen. La propiedad que las distingue es que el aporte de proteínas llega a ser el doble que en un cereal. Todavía tenemos como muy arraigado en nuestro inconsciente que la legumbre forma parte de un guiso. Incluso los porotos, hablamos de guiso de porotos, siempre las tenemos como incluidas en ese tipo de preparaciones. Aunque los últimos años con todo este surgir de las modas vegetarianas, veganas, bueno, empieza a conocerse en algunos circuitos un poco más lo que son los medallones, digamos, de legumbres, la combinación. Y se empieza a ver su uso en otro tipo de preparaciones que no sean guiso. Bueno, cuando estás comiendo un plato con legumbres, estás incorporando. Primero, una gran cantidad del grupo de lo que son hidratos de carbono, estás incorporando energía. Esos hidratos de carbono tienen como el plus de que además tienen fibra, que también forma parte de los hidratos de carbono, pero que tienen otras funciones. Por ahí no energéticas, sino que nos ayudan a regular nuestro tránsito intestinal. Estás consumiendo eso y estás consumiendo un buen aporte de proteína. Después también, en la mayoría de los casos, estás consumiendo hierro y distintos micronutrientes y vitaminas, minerales, que estás teniendo con una... es un buen alimento. Los porotos, después los cocinamos con agua, agua fría, sal, unos dientes de acro, siempre bueno, es muy saludable el acro también, y una hojita de laurel si uno tiene. Si no hay sal, pimienta, por supuesto, y eso lo voy a pisar. Yo acá voy a terminar los panes, entonces yo tengo un cuchillo acá bien afiladito, vale, vamos a hacer unos cortecitos, son decorativos, nada más. Ok, y esto lo vamos a colocar en una placa a fermentar. Bueno, ya sabéis todo esto, a fermentar. ¿Cómo haces para fermentar los panes? ¿Lo dejas? Si hay sol, lo pongo en una mesa, en el sol, y lo tapo con un mantel. Le pongo primero un plástico y después el mantel. Ok. Y así, ahí eleva. Obviamente. Yo tengo acá este mismo pan, un paso adelantado. Sí. ¿Ves acá? Que ya, ¿ves? Se siente el aroma de la fermentación, de la levadura. Sí, sí. Estos panes ya están como crecidos. Sí. Ah, y yo los voy a colocar en el horno, entonces. Bien, bien, bien. Ah, que van a ser los panes que vamos a utilizar, que van a utilizar ustedes. Buenísimo. Mi pastita de poloto, yo le puse limón. Me va a aportar también, porque necesito hidratar un poco eso, para que sea más cremoso. Pero se me hace como un puré, y que eso va a ser la base, un poquito, la cremita, que va a acompañar todas las verduras grilladas que tenemos ahí. Sí. El mercado central es un verdadero polo agroalimentario y logístico. Son cientos de familias las que trabajan para que todo funcione. No solo comprometen su tiempo laboral, sino que también sus emociones están ligadas a este gran centro comercial que abastece a 13 millones de personas. Mi abuelo viajó desde Italia acá a la Argentina y empezó vendiendo bananas en el puerto. Después vinieron mi papá y mi tío, hasta llegar a mí, que soy la cuarta generación de la familia en el rubro. Desde chiquito me inculcaron la fruta, las propiedades de la fruta, lo bien que hacía el mercado. Estoy acostumbrado a venir de los tres años acá, entonces ya me crié acá y me siento cómodo trabajando en el ambiente. Conocés demasiadas personas de muchos rubros diferentes que te nutren y te enseñan de un montón de cosas que capaz en otro laburo no podrías tener tanto roce con la gente como se tiene acá. La venta, la comercialización, un montón de cosas que te van enseñando y te forman como persona. Generalmente la gente de mercado es muy de mercado, entonces es difícil verse lejos de acá. La costumbre y el gusto por todo lo que vos estás acá te lleva a apuntar a seguir tu vida acá en el mercado. Ok, acá tenemos los panes cocidos que recién se les ronde el horno. Para nuestro postre de hoy, entonces, tenemos el almíbar de las manzanas. Yo hago apenas así, para mojar. No hace falta pan fresco especialmente. No, tal cual, es lo que yo voy a decir. Tal cual. De el día anterior. Hoy lo hacemos con este pan con leche, pero... Puede ser del pan del día anterior también. Y por qué no, por qué no. Esa cremita muy rica y eso va hacer que la manzana se va... Se va pegar esa crema y le va a dar un tozida, no? Una textura. Una textura distintas. Bueno, para colocar las manzanas, y yo voy a cortar el pan para el sándwich entonces. Sí, sí, hacemos el sándwich. Que van a hacer ustedes dos. Está un poquito caliente todavía. Uno por acá. Encontramos también una profesional. En fin, es una profesional porque... por hacer tanta comida por tanta gente no es algo sencillo. Tiene mucha experiencia, obviamente, porque lo hace todos los días. Y lo hace, como dice Bruno, para muchas personas. Y te toca mucho porque la verdad es que esta generosidad, esta bondad de cocinar para tanta gente todos los días. ¿Farmamos los sándwiches? Por supuesto, por supuesto. Lo vas a amar vos, ¿eh? Yo soy el panadero de la historia. Sí, 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 totalmente. Qué rico, ¿eh? Sí, la pastita esta debe estar deliciosa. Sencillo, ¿no, Sonia? Sí, muy sencillo, la verdad. No sé si lo habías hecho una vez. Sí, sí, sí. No. El poroto hacemos, pero no lo hacemos en pastas así. Ajá, ajá. No. Y bueno, también hoy lo armamos de una forma quizás un poco más elaborada aquí. Después yo supongo que todo se simplifica en el comedor también, ¿no? Sí, sí. Hay que practicar ahí. Compartir, ¿no? Sí, compartir sus experiencias. Y está bueno. Ponemos las berenjenas, ponemos unas hojitas verdes. Exactamente. Ponemos un poco de radicheta, espinaca. Un poco de frescura. Un poco de frescura. Ponemos el zucchini. Se siente que te gusta hacer eso, ¿eh? Se siente, ¿eh? ¿Se siente? ¡Alala! ¿Tanto amor? Eso. Yo siempre digo que depende del amor que uno hace que le salen bien las cosas. O si no, no sale nada. Y este oficio, esta profesión es así, ¿eh? Es verdad que cocinar también es algo maravilloso, ¿no? Sí, sí. Es algo que... La verdad es que sí. Porque todo va tan rápido ahora. Y comer bien es fundamental, ¿eh? Sí. Comer bien no quiere decir comer caro. Sí, sí. Es comer cosas que nos da la tierra y por suerte que vamos cocinando y ahí hacemos magia. Sí, así hacemos magia. Sí, sí. Impecable. Qué sándwich, ¿eh? Muchas gracias. Cuidado al horno. Ah, va a salir el postre. Se caramelizó un poquito. Se caramelizó, pero mira. Ah, mira, espectacular. Eh. Lindo, ¿no? Sí. Perdón, Bruno, que usó tu cuchillo. No, por favor. Se puede consumir calentito. También frío. Frío. Mira qué lindo, ¿eh? Espectacular. Espectacular. Sí, sí. El sándwich y el postre. Con manzanas, pan, pan rajado. Huevo, azúcar. Huevo y azúcar. Bien, buenísimo, buenísimo. Un placer, ¿eh? Un placer. Un placer. Un placer. Se bomba. Te agradezco mucho por tu tiempo y muchas gracias por todo lo que haces todos los días. Sobre todo, ¿no? Y, Sonia, estamos en contacto, ¿eh? Sí. Me parecían buenas personas y una experiencia hermosa. Una experiencia muy hermosa. Sonia vuelve con sus vecinos para compartir su experiencia y renovar las opciones a la hora de la merienda. Es un pan con leche que se está haciendo para los chicos y es fundamental de hacer un pan delicioso para todos los chicos. Y es sencillo de hacer, no es tan difícil. Vamos a ponerle un poco de manzana con una crema. Vamos a agregarle un poco de fruta para que los chicos puedan comer un poco de fruta también. Vamos a cortar las manzanas y vamos a poner en el almíbar para que se cocine un poco. Y vamos a preparar una salsa después para poner arriba del pan. Y le agregamos las manzanas y lo mandamos al horno. Para mí, ¿qué le va a gustar a los chicos y grandes? La manzana con la cremita que le vamos a poner. Ahora vamos a estirar las masas, vamos a armar los pantitos. A mí me encantó, aprendí algo nuevo para poder hacer acá, para los chicos, para los adultos. Y bueno, como dijo ella, para todos nosotros, la verdad que me encantó. Nosotros aprendemos algo para poder enseñar a las otras compañeras de lo que nosotros vamos aprendiendo. Bueno, vamos a empezar a repartir a los chicos la merienda. Yo doy lo que no tengo, pero yo me siento bien, me siento en paz. Yo con ver la cara de los chicos ya está. Me siento satisfecha con lo que hago. Detrás de cada plato de comida no hay solo ingredientes. Desde la siembra hasta la producción, desde el mercado hasta las casas, todo el proceso involucra distintos actores, donde cada uno aporta su sello. Muchas gracias. Y si nos encontramos para cocinar, seguro surjan recetas más sabrosas. Y sobre todo, valiosas. Los chicos que están encerrados. Desde el mercado hasta las cabezas. Los chicos que están encerrados. Los chicos que están encerrados. Y nos vemos en esa casa. De la laiesta. Música Música